Uuuuuh 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 Quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Uuuuuh Tu sabes que te quiero a morir Que no soy despacio Que me gusta lento Que me gusta lento No hay prisa Me dejando en mi camisa Muerta de besos El bello del mismo cielo Ay, vete sin miedo No malicia Lléname de tu sonrisa El corazón Para mi modo Tu cuerpo Lento Vename lento así Con todo sentimiento Ven que venía No me deje Lento Si me acosamos Si derivamos el momento Baila conmigo Hasta que salir Uuuuuh 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 Tu me quemas con tu fuego Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh En tu cintura quiero Vivir Respirar de tu aliento Uuuuuh Que me besasiento Ay, lléjame despacio Que no hay prisa Me dejando en mi camisa Nada de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo No malicia Lléname de tu sonrisa El corazón Al ritmo de tu cuarento Lento Bailame lento así Con todo sentimiento Ven que venía Lléname de allí Lento Cierra los ojos Y vivamos El momento Baila conmigo Hasta que haya salido el cielo Los dos en un solo cuerpo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Esta que haya salido el sol Lento Baila conmigo Libre Lento Baila conmigo Cierra los ojos Y vivamos El momento Baila conmigo Hasta que haya salido el sol Uuuuh Uuuuh ¡Suscríbete al canal!